la justicia de Dios más maravillosa es que cuando el Espíritu Santo de Dios fue enviado a la tierra el Espíritu Santo como quien dice ahí afuera, me reservo el derecho de admisión o sea que el va a entrar donde esté limpio el no va a entrar en todos los seres humanos porque Cristo murió por todo el mundo el murió por todo porque Dios quiere que todos se salven ah pero que gracia no todos creen decirle que está a tu lado ¿qué quiere? la chancha y los cuatro reales no podés querer las dos cosas si vendés la chancha no te quedás con los cuatro reales ¿eh? una cosa a la otra si Él te ramó su sangre para que te arrepientas y tú no te quieras arrepentir ¿cómo el Espíritu Santo va a entrar? Él no entra Él no pone vino nuevo en odres viejos si nos limpiamos entonces lo tenemos hola ahora eso es lo que Él va a probar en esta hora de la prueba ¿quién lo tiene? o ¿quién no lo tiene? porque según la justicia es humana todos dicen yo también creo en Dios yo también soy de Dios pero yo creo en Dios pero yo amo a Dios bueno ahora se va a probar si amas a Dios el Espíritu Santo está dentro tuyo porque Él vino para testificar que somos hijos de Dios si el Espíritu está ahí entonces tú no vas a perder la cordura ni te vas a enloquecer cuando esto empieza a temblar y a ponerse mal ahora yo quiero pedirte por favor que sepas que el Espíritu Santo de Dios quiere entrar en tu corazón Mateo capítulo 25 dice que todo el mundo en toda la cristiandad en todo lo que dice mire esto incluye hasta a los católicos a los mormones que hablan de Jesucristo también todas las religiones Dios las tiene como 10 vírgenes a todas las religiones Dios las tiene como 10 vírgenes pero 5 eran prudentes tomando aceite que es el Espíritu Santo y 5 eran insensatas tenían la lámpara la lámpara es la palabra pero no tenían aceite el asunto está es que el Espíritu Santo Él ve si realmente es un lugar agradable en tu corazón y Él va a entrar si realmente te arrepentiste con sinceridad Él va a entrar no hay problema aleluya Señor te amo Dios Tú eres mi Padre bueno está el Espíritu Santo empiezan los problemas no hay nada que temer porque Él te va a consolar es el Consolador Juan capítulo 14 Señor dijo yo rogaré al Padre y dará otro Consolador que ocupará mi lugar cuando yo estaba con ustedes yo los consolaba yo los guardaba yo los mimaba pero ahora yo me voy es necesario que yo me vaya porque si yo no me fuera el Consolador no vendría más me voy y os lo enviaré y Él es el Espíritu de verdad que os guiará a toda la verdad hola entonces es necesario que creamos para tener al Espíritu Santo usted cree usted cree de todo corazón pues pídale al Espíritu Santo muéstrame manifiéstate porque cuando esto empieza a temblar y a ponerse mal Dios va a declarar la casa de los creyentes como la tierra de Gosén cayeron los juicios en Egipto pero en la tierra de Gosén no caía no caía granizo pero caía granizo en toda la tierra de Egipto había tinieblas en Egipto pero había luz en la tierra de Gosén moría el ganado de Egipto no moría el ganado de la tierra de Gosén había langosta en Egipto no había langosta en la tierra de Gosén hola todos los juicios que cayeron sobre Egipto Dios guardó la tierra de Gosén y Moisés se lo dijo a Faraón para que veas que Dios hace diferencia entre el pueblo de él y el que no es su pueblo solamente en la tierra de Gosén no habrá peste solamente en la tierra de Gosén no habrá tinieblas solamente en la tierra de Gosén no habrá granizo y fuego Dios lo guardó y Dios nos dice tu casa será como la tierra de Gosén yo la voy a cuidar yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra todo el mundo va a ser probado pero él te va a proteger quiero decirles un versículo más está increíble Ajeo Ajeo profeta Ajeo está antes de Zacarías Ajeo capítulo 2 Ajeo capítulo 2 versos 4 5 6 7 pues ahora Sor Babel esfuérzate dice Jehová esfuérzate también Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos yo estoy contigo te dice Dios trabajar aquí se refiere trabajar en la reconstrucción del templo ahí estaba hablando sobre la deportación los que vinieron de Babilonia a restaurar un lugar para Dios pero para nosotros Israel Israel es la novia del Señor en el Antiguo Testamento la iglesia es la novia del Señor en el Nuevo Testamento ¿cuánto entienden eso? cuando le dijo a Israel trabajen para tener un lugar para morada de Dios nos dice a nosotros ahora trabajar porque yo estoy con vosotros para arreglar un lugar para la morada de Dios ¿qué significa? santifica limpie purifique ese corazón limpie sus ojos limpie como dice la escritura quitad vuestros atavidos hay tantas palabras hermosas en la escritura de eso que habla sobre Dios llamando a santidad ¿se acuerdan? préstenme atención por favor cuando Jacob Jacob ¿se acuerdan de Jacob? ¿si? Abraham engendró a Isaac Isaac Jacob Jacob los doce príncipes ¿si? y cuando los hijos de Jacob andaban merodeando por todos lados y agarraron a la hija de Jacob la única hija que tuvo Jacob Dina y la amansillaron y el hijo del rey fulano de tal fue y se acostó con la gurisa y los hermanos de Dina se metieron allí y mataron a cual pero mataron a cantidad de hombres y Jacob se asustó y dijo ahora van a venir todos los de esta tierra y van a hacer guerra contra mí y él fue a buscar al señor y el señor le habló y le dijo sube a Betel y cuando subió a Betel la palabra de Dios fue esta para el pueblo muden vuestros vestidos y quiten 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 ¿qué le dijo? quiten los anillos quiten las alacas quiten las gargantillas y saquen los es increíble es increíble dice saquen los ídolos de vuestras casas y dice y los escondió todo ahí en el fondo de un tamarisco a la raíz de un árbol los escondió el pueblo era pueblo de Dios y sin embargo como andaba con las costumbres paganas y le dijo quitad vuestros atavíos las lunetas los arcillos éxodo capítulo 19 escuche bien éxodo capítulo 19 Dios iba a descender sobre el monte Sinaí pero le dijo a Moisés dile al pueblo que se limpien hoy y mañana porque al tercer día yo descenderé sobre el monte un día son como mil años dijo Pedro dos días dos mil años y al tercer día que ya comenzó vamos 16 años del tercer día si o no si o no el Señor dice al tercer día el Señor vendrá pero que dice allí el mensaje a través de Moisés ve y santifica al pueblo hoy y mañana porque al tercer día yo descenderé hoy y mañana ahora Oseas Oseas profeta Oseas capítulo 6 dice en dos días nos dará vida mil años dos mil años dos días de Dios en dos días nos dará vida y al tercer día que dice no resucitará y viviremos delante de él está hablando lo que va a suceder al tercer día no resucitará porque los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos está hablando de este tiempo que Dios está preparando viene 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 y no tarda ahora mire lo que dice Ajeo agarrate que te vas a cabalgar o te caes del banco ahora pues Orvabel esfuérzate dice Jehová esfuérzate también Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto Egipto acá se traduce como mundo cuando saliste del mundo y te viniste a la iglesia así mi espíritu si usted está en el mundo el espíritu santo no puede estar en usted pero cuando saliste ahí de Egipto viniste a la iglesia el espíritu santo está en usted o no así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado que más clarito que eso las trompetas las copas de la ira y el señor que regresa está escuchando y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos está hablando otra vez para la novia del antiguo testamento que es Israel llenaré de gloria esta casa y luego dice la gloria postrera será mayor que la primera porque cuando Cristo venga se va a restaurar otra vez otro templo el primer templo quien lo hizo Salomón el segundo templo tiempos de Edra y Nehemias el primer templo lo hizo Salomón y lo destruyó Nabucodonosor el segundo templo lo levantó Edra y Nehemias y lo destruyó el emperador Tito de Roma en el año 70 después de Cristo y lo único que queda es el muro de los lamentos ahí donde están todos los judíos orando así y ahora el tercer templo lo va a construir el anticristo el falso profeta y vendrá el anticristo y se sentará como Dios haciéndose pasar por Dios vamos a ver la construcción del tercer templo eso lo vamos a ver pero lo va a destruir el Señor en la batalla de Armagedón y cuando el Señor regrese si de todo corazón Israel se arrepiente le dice el Señor a Ezequiel capítulo 40 si la casa de Israel se arrepiente de todas sus abominaciones muéstrale el diseño de la casa y avergüéncense todos ellos y le muestra el diseño de la casa que es el templo que el Señor mismo va a construir cuando regrese cuando Cristo regrese esa es la segunda venida visible recuerde primero Cristo viene por la iglesia viene como ladrón nadie lo va a ver como ladrón nadie nadie lo ve hasta que te robaron el lavarropa decirle que sueño pesado que tenía salió con el lavarropa y no te diste cuenta pero viene como ladrón decirle a que está a tu lado mi Señor no es ningún ladrón el ladrón se lleva a lo ajeno pero Jesús se lleva a lo que es suyo ¿cuántos son del Señor? ¿cuántos son de Él? levante su mano y diga yo me voy contigo Señor si ahorita mismo viene yo me voy contigo ese no es un ladrón el viene a buscar lo que es suyo ahora si usted no es de Él decirle a que está a tu lado te vas a dar cuenta que te quedaste ¿escuchó? Él viene por lo que es suyo Él viene como él no es ladrón por eso como el mundo no lo quiere como el mundo lo aborrece como el mundo se burla ¿qué viene a hacer el Señor? viene por sus hijos entonces le dio al Espíritu Santo para que por el oído del Espíritu Santo en nosotros es el ruido del chofar y cuando comienza a sonar la gran trompeta final los creyentes la van a escuchar el mundo no el mundo no va a escuchar la final trompeta pero los hijos de Dios sí ¿y qué va a pasar cuando empecemos a escuchar la trompeta? Cristo ¡Oh! Señor, Señor desaparecimos si estás tomando la sopa cae la cuchara en el plato ¡ah! grita el abuelo ¿qué pasó? y la madre dándole pecho a la nena ¡ah! ¿qué pasó? se fue el nene y la madre jugando con la pancita ahí en la plaza dice ¿de cuánto estás? dice la abuela ya viene mami abuelita ya viene desde nueve meses ya viene dice y de pronto dice ¡ay! ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? ¿y por qué grita toda esa gente? ¿por qué grita? claro, los niños desaparecieron en la plaza pero el bebé que está en la panza desapareció también después que se vaya a la iglesia por cuatro años no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones Dios no permitirá que el anticristo tenga niños aquí en la tierra ¿está escuchando? búsquelo está en la Biblia no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones le doy una pista está en uno de los profetas menores decirle vea la Biblia que le va a ser bien acuérdese dice ¡ay! ¿dónde es que está eso pastor? a ver bueno, búsquelo después me lo comparte cállate tú no ande ahí colgándose la oreja de nadie haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos o sea para Israel la casa que va a llenar de gloria es el templo nuevo que va a construir el Señor para nosotros es este tabernáculo por eso Romanos capítulo 7 dice tenemos este tesoro en vasos de barro ¿cuál es el tesoro? al Señor al Espíritu la palabra tenemos este tesoro en este cuerpo que es un vaso de barro pero que dice el Señor llenaré de gloria esta casa y la gloria postrera será mayor que la primera por tanto cuando venga el rapto de la iglesia mire este cuerpito un metro setenta pero cuando venga el Señor dos metros quince ¿le gustaría medir dos metros quince? todos los bajitos dijeron amén dos metros quince ¿qué le parece? algo así oiga dos metros quince y su cuerpo será como el de los ángeles no morirá jamás será un cuerpo asexuado usted no tendrá sexo y usted me dice pastor ¿cómo va a ser la cosa? no te casarás ni te darás en casamiento en el cielo no hay deseos de la carne porque usted no tiene un cuerpo de carne primera corintios quince la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos te falta el Espíritu Santo para entender las cosas del Espíritu nos vamos con Jesús y allá vamos a aprender cosas muy nuevas muy nuevas y muy increíbles allá vamos a aprender las maravillas de la existencia poderosa de Dios ¿está escuchando? Lucas capítulo veintiuno estábamos en el veintidós ahora vamos al veintiuno estoy terminando con esto recuerdo lo que dijo Ajeo recién haré temblar a todas las naciones el cielo el mar y la tierra seca hará temblar el mar ¿qué significa temblor del mar? decir al que está a tu lado tsunami ¡corran! un tsunami un maremoto haré temblar el mar haré temblar el cielo pastor el cielo tiembla y cuando el cielo tiembla esa bóveda azul tiembla todo lo que es cristales y vidrio todo se produce como un ventarrón pero mire yo creo que debe arrancar de raíz hasta los árboles el temblor del cielo es más fuerte que el más potente de los huracanes más vale que ni estemos aquí cuando tiembla el cielo haré temblar los cielos la tierra el mar y la tierra seca ahora Lucas 21 del verso 25 en adelante dice entonces habrá señales en el sol habrá señales en la luna y habrá señales en las estrellas escuchen amados y cuando haya señales en el sol en la luna y en las estrellas eso que es lo que va a producir el versículo dice y en la tierra angustia en las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas que sigue diciendo defalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca también les dijo mirad a la higuera ¿cuál es la higuera? Israel la nación de Israel mirad a la higuera que cuando brota y está fuerte es porque el verano está cerca cuando él dice que el verano está cerca se refiere a lo que dijo Malaquías viene el día ardiente como un orno por eso el señor dijo orad ahí en capítulo 22 de Lucas orad que no entréis en tentación que necesitamos iglesia doblar la oración hágase tiempo para el señor los chicos también los grandes también los adolescentes también háganse tiempo para el señor busquen al señor en oración enseñen a sus hijos a orar y a leer la escritura orad que no entréis en tentación ¿cuál tentación? de volverse locos de equivocarse en sus acciones en sus reacciones ¿qué hizo Pedro? dijo señor sobrevivir hasta la muerte contigo si Jesús no pone una palabra diciendo mira yo te digo que esta noche no canta el gallo dos veces sin que tú me hayas negado tres veces y Jesús tuvo que poner esa palabra profética sobre Pedro porque Pedro iba a querer meter la pata y iba a decir no, matenme a mí pero no a mi señor crucifiquenme a mí pero no a él Pedro era así Jesús venía caminando arriba del agua y que decía Pedro señor si eres tú mata que yo vaya ven Pedro y Pedro caminó arriba del agua cuando vinieron a agarrarlo a Jesús sacó el espalde y se metió entre todos le cortó la oreja a uno Pedro era así impetuoso hermoso pero esto de ir a la cruz Jesús Pedro lo dijo hasta voy a dar mi vida por ti señor y Jesús sabía que si él no ponía esa palabra Pedro se iba a meter para que lo maten a él diciendo no, yo soy el Cristo yo soy matenme a mí y Jesús le puso esa palabra porque le estaba diciendo a Pedro en esto no te permito esto me toca a mí ¿están entendiendo? por eso cuando Pedro lo negó tres veces dice salió afuera y lloró amargamente pero cuando mandó al ángel que las mujeres vieron al ángel que resucitó que les dio el mensaje de la resurrección les dijo ir decida a sus discípulos y a Pedro y Pedro ¿cómo quedó? cuando las mujeres le dijeron y el ángel nos dijo que te dijéramos a ti también Pedro ¿me nombró a mí? sí dijo que le avisemos a todos y a Pedro y Pedro ya empezó a ser sanado ay ¿será que el Señor se acercó? ¿se acordó de mí? ¿será que se acordó de mí? claro porque Pedro no lo negó a Cristo porque él quería es porque Cristo puso una palabra porque si fuera por Pedro era tan grande el amor de Pedro por su Señor que Pedro se iba a meter para que lo maten a él Jesús dijo no Pedro nadie puede ocupar este lugar esto fue preparado desde antes de la eternidad este es el cumplimiento de todas las palabras y todas las profecías Daniel capítulo 9 ya lo venía advirtiendo ¿verdad? y el tiempo de sellar la profecía sí lo sé pero no sale nada de ahí un gira al santo de los santos vamos no sale nada espriar la iniquidad ¿qué más? hay siete puntos ahí Daniel capítulo 9 tienen que leer su Biblia en su casa que el tiempo de cumplir toda la escritura sellar la profecía un gira al santo de los santos erradicar las espías espiar la iniquidad y el pecado todo eso se cumplía en Cristo Jesús y Pedro no podía no podía actuar eso le correspondía al Señor ¿están entendiendo? por ahí algunos dicen ah Pedro que jodido ¿cómo estuvo con el Señor tres años y medio y lo vino a negar? y algunos ponen diciendo si yo lo niego si yo lo niego al Señor Pedro también lo negó no Pedro no lo negó porque quiso lo negó porque el Señor lo protegió aún los que lo estaban matando al Señor lo mataron no porque ellos quisieron sino porque el Señor permitió que lo hicieran no habían ni siquiera nacido ninguno de toda esa generación y ya el Espíritu Santo estaba escribiendo en el Salmo II ¿por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa en cosas vanas? porque se juntaron los ancianos de Israel y los gentiles los romanos en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús para hacer todo lo que tu anticipado determinado consejo determinó que sucediera ellos no estaban en control de lo que estaban haciendo había una mano invisible que estaba dirigiendo todos los acontecimientos ¿está escuchando? todo lo que está sucediendo ahora en este último tiempo es la mano de Él que está mirando la Escritura para que todo se cumpla abrirás tu corazón porque estamos en tiempo en que Él anda buscando todos los que quieran ser salvos abrirás tu corazón para aceptarlo y vivir para Él y creer en Él cuando Él venga a buscar a lo suyo que te lleve o cerrarás tu mente y tu corazón diciendo yo voy a seguir mis propios caminos cuidado Él nos dice en esta hora oren para que no entren en tentación ¿cuál tentación? se va a poner feo se va a poner difícil debemos tomar aceite en nuestra redoma y deben de saber mire que maravilloso que es Jesús a pesar de todo lo que viene Él dice para que sepamos antes y las diez vírgenes las prudentes y las insensatas todas cabecearon y se durmieron o sea que viene va a pasar va a haber un adormecimiento del Evangelio nadie va a predicar ni por radio ni por televisión porque nadie se va a querer convertir por causa del peso de las tinieblas y del pecado y acuérdense que también viene la apostasía muchos van a negar al Señor pero los que tienen aceite que son del Señor imposible que les pase eso porque el Señor dijo no te maismanada pequeña mi Padre le ha placido daros al reino ¿eres del Señor? ¿le has dado tu corazoncito a Él? póngase de pie Dios me lo bendiga aleluya Jesús te damos gracias Señor vamos a orar a nuestro Dios aleluya Jesús Señor te damos gracias por tu palabra y por tu gran amor con que nos amas los días que vienen tú los estás anunciando para que nos preparemos Señor para que no nos caiga de sorpresa pues tu palabra dice que para el mundo será como un lazo y todos estaban distraídos comprando vendiendo comiendo edificando casándose dándose en casamiento que sería como los días de Noé la maldad sería tan grande pero todos estaban cada uno en sus asuntos si tú nos tienes presente para que oigamos tu palabra es porque tu amor es tan grande sobre nuestras vidas y quieres que nos salvemos danos oídos para oír pero corazón para entender necesitamos que tu palabra venga como un bálsamo en nuestro corazón Señor Padre nuestro que estás en los cielos ampáranos en esta hora que viene la hora de la prueba está a punto de comenzar Señor tómanos en tus manos cúbrenos bajo la sangre del Cordero ampáranos en el temor de Dios y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal no dejes que el enemigo robe la palabra que ha sido sembrada en esta noche sino que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y haga todo aquello por lo cual fue enviada Señor y sea prosperada en ello Señor te pedimos por favor fuerzas valor fe aumenta nuestra fe aumenta nuestro valor que tomemos una buena decisión de ir en pos del Señor e ir en pos de Jesús de ser creyentes Señor constantes en la oración fervientes en el espíritu en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre gracias por tu amor y tu misericordia oramos por nuestra familia Señor te imploramos por nuestros seres queridos que nada saben de ti los que están con su corazón endurecido se dicen que son ateos que no creen en nada pero Señor acaso hay algo imposible para ti tú puedes derretir esas piedras Señor derrite esas piedras que están en los corazones y todo lo que ha sido de tropiezo para que no puedan creer Señor falsas religiones maldades que hay bórralo de sus mentes para que de alguna manera Dios puedan oír tu palabra y buscarte y creer y escapar de la hora de la prueba que viene te rogamos por nuestra familia Señor por los que están en nuestro hogar por nuestros esposos por nuestras esposas por nuestros hijos por nuestros nietos por nuestros parientes que amamos y ellos se burlan de nuestra fe Señor ten piedad Padre ten misericordia concédeles que crean concédeles que se arrepientan que tu gracia les alcance cubre esta nación de Uruguay cubre esta tierra de Uruguay tan pequeña pero tan tozuda Uruguay tiene un corazón tozudo un corazón duro un corazón Señor oh demasiado humanista Señor se rige por ser una nación muy sabia pero la verdadera sabiduría no la tienen porque si no te hubieran encontrado porque ya que en la sabiduría de Dios el hombre no le dio la gloria a Dios el Señor quiso salvar por la locura de la predicación de la palabra de Dios por eso te imploramos que puedan creer en el Evangelio muchos tienen vergüenza del Evangelio solo quieren ser católicos apostólicos y romanos e ir a esas grandes catedrales que parecen mausoleos del cementerio Señor hay muerte ahí adentro hay oscuridad ahí adentro hay tinieblas ahí adentro pero el orgullo de ellos los lleva cautivos a esa vanidad y no pueden creer en el Evangelio de nuestro Señor te imploramos que perdones semejante pecado y concedas que la palabra corra y sea glorificada en toda esta nación de Uruguay y en todas las naciones porque tú lo hablaste Padre tú vas a cumplir lo que tú hablaste y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin dice Mateo 24 14 Señor y tú lo dijiste tu boca lo habló tus labios lo pronunciaron y tú vas a cumplir esa palabra Señor que será predicado el Evangelio te rogamos que te acuerdes de nuestro hogar y nuestra familia Señor perdona sus pecados perdona sus maldades perdona los que están endurecidos en sus corazones lo que viene será horrible te lo pedimos Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén amén y amén Dios nos ofrenda aplausos al Señor Dios le bendiga toma tu asiento por favor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga